Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Ayer me hicieron una pregunta ¿Qué significa soñar con nuestros fallecidos? Con nuestros seres queridos fallecidos Con nuestros familiares fallecidos Cada uno y una tiene una experiencia única, personal E irrepetible, eso que quede bien claro Cuando uno se acuesta y entra en el estado de sueño Por lo general, recuerda en el sueño Ocurre en el sueño algo en el que tú estás pensando Por ejemplo, yo me voy a ir a acostar ahora Voy a pensar en mi padre Llego a la cama Y sigo pensando en mi padre Y quizás de esa forma estoy llamando La presencia de mi padre Para que interactúe en un contacto a través del sueño conmigo Muchas veces vemos televisión Algún programa de terror Algún programa X Y nos acostamos y terminamos siendo involucrados en ese sueño A veces soñamos con la madre de mis hijos, por ejemplo Y sé que algo va a ocurrir A veces entra a tallar la intuición de cada uno y una Y esas cosas son las que generan muchas dudas en cuanto al sueño Cuando soñamos con un familiar Fallecido recientemente Pues vamos a tener que interpretar Cada episodio que recordemos Que recordemos de ese sueño Yo lo voy a hacer más práctico Miren A veces las cartas cuando yo pregunto Acá está un hogar Está el hogar Todo está de cabeza, obviamente Porque está Ha revolucionado el ambiente Un largo viaje Una enfermedad Un accidente Problemas de salud Gente que tarde o temprano sale Están aquí y se van Están aquí y se van Todo circula alrededor de nosotros Cuando tenemos un familiar fallecido Por lo general muchas veces No vemos a las personas Queremos estar en contacto hasta en sueños Con nuestro familiar fallecido Y no lo encontramos Tiempo al tiempo Poco a poco Y se los digo Con toda la seguridad del mundo El sueño llegará En casa falleció una persona Muy querida para todos Un gran apoyo en lo económico En lo personal y en lo humano Pero no encontraba respuesta No encontraba ¿Por qué no lo sueño? Si soy de soñar mucho Si soy de ver rostros No veía su rostro Y llegó el momento en el que Después de algunos meses No muchos Cuatro o tres creo fueron Y le vi el rostro Entrar a casa Y decirme Estoy vivo Estaba contento Muchas veces Tenemos que interpretar Esos sueños Porque son Comunicaciones Que utilizan Nuestros muertos Nuestras almas Nuestros fallecidos Con sus almas Para interactuar Interactuar con nosotros Por ejemplo Por ejemplo Si yo Tuve un sueño malo Si tú lo cuentas No se cumple Si tú no lo cuentas Se cumple Si sueño con que me he ganado La lotería Y lo cuentas No se cumple Si no lo cuentas Se cumplirá En este caso En el de los En el de los Fallecidos nuestros Ellos Buscan esos momentos En el que nos Desdoblamos Y en el que Entramos en esa etapa De sueño Para mantener Una comunicación Y es Ahí Donde por ejemplo No necesito ser Ni Clarividente Ni vidente Ni tener esas habilidades De poder Hablar con los muertos Yo me acuesto Soy cuerpo Y soy alma El alma Nos mueve A través de nuestros órganos Pulmón Para respirar Corazón Para funcionar Todo Y cerebro Para poder Mover manos Y piernas Pero cuando dormimos Somos de las personas Más débiles Cuando dormimos Nuestro Nuestra alma No duerme El alma no descansa El alma se desprende Y sale Y al salir Pues nosotros Estamos aquí A la expectativa De que cualquier Ente Cualquier espíritu Y en este caso El de nuestros Familiares Llegue a nosotros Y pueda utilizar Este Esta parte Del sueño Este Modo sueño Este momento En el que se llama Soñar Para poder Comunicarse Con nosotros A ver Lo voy a hacer Más Más claro Este es el cuerpo Dentro Dentro Está el alma Cuando el cuerpo Está cansado Por rutina Nos acostamos Y dormimos Cuando dormimos El cuerpo Va descansando Las 8 7 6 horas De sueño Que tengas Y Tu alma Se va Se desprende En esos momentos Cuando nuestro cuerpo Está sin el alma Porque a veces Regresa Y ya A veces regresa Nosotros Empezamos A soñar Y en esos sueños Es donde En ese modo sueño En ese momento En el que estamos soñando Es donde Todos Y todas Aquellos Y aquellos Fallecidos Amigos Conocidos Familiares Utilizan Muchas veces Para llegar A nosotros Hay que interpretar Que nos dicen Que vemos Muchas veces Hay gente Que habla Con los muertos En el sueño Hay mucha gente Que solo escucha Al muerto No se escucha Hablando No se ve Hablando Uno Con los muertos Son los muertos Quienes te hablan En este caso Que yo compartía A mí Este ser querido Un conocido Un familiar Me decía No estoy muerto Estoy vivo Y lo decía Sonriendo Como para decirme No te preocupes Sigue adelante Cada sueño Con un familiar Nos invita A protegernos A estar Atentos A preocuparnos Por alguien Por eso Hay que Tratar de recordar Cada sueño Que hemos tenido Para poder Ver Que es lo que Nos ha querido Decir A través De ese sueño Las almas Esperan Que tú Estés dormido Que tú Estés en ese Modo de relajación Donde tu alma Se desprende Para poder Llegar a tu mente Y poder A través De tu mente Expresarse Lo que Expresar Lo que ellos Quieren Desean Para ti Para tu tranquilidad Por lo general Cuando se nos muere Un fallecido Decimos Cómo estará Dónde estará Estará Sufriendo En mi caso Este fallecido Llegó a mí Para decirme Simplemente Estoy vivo Y lo decía Sonriendo Como para que Entre yo O encuentre yo Una paz Una tranquilidad Y eso Hay que saber Aprender No tenerle miedo A nuestros sueños Si es una cosa mala Simplemente Yo te aconsejo Yo te recomiendo Que lo cuentes Si es una cosa Si es una cosa Buena Quédate callado Pero analiza Tu día a día Porque algún mensaje Te quieren dar Los fallecidos Quieren seguir Comunicándose Con nosotros Ellos encuentran Ellos encuentran Muchas formas De hacerlos Veremos sombras Oiremos ruidos Pero en este caso Lo que queremos ¿Qué significa? Pues simplemente Estar alertas Del mensaje Que ellos Nos quieran dar Porque se van Y ellos vuelven Las almas No se van El cuerpo muere Entiende Entienda Cuando perdemos Un ser querido No lo perdemos Ellos no se han ido Su cuerpo Si se ha ido Pero su alma Sigue con nosotros Vuelven Miren Vuelven Con la prosperidad De su largo viaje Vuelven Miren Vuelven Yo lo único Que quiero decir Es ¿Qué significa Soñar con muertos? Significa El aprender A captar Los mensajes Que ellos Nos quieren dar Que ellos Nos quieren transmitir Muchas veces Te dirán Estoy bien A través de sus sonrisas A través de su De la forma Como llegan A tu casa O como tú Los veas En un encuentro Por la calle Estar alertas De cada sueño Por lo general Son algo Que ellos Te quieren decir A través De tu modo sueño De dormir A la hora de dormir Ellos se comunicarán Contigo Son cosas favorables Son cosas Son cosas De protección Básicamente Son cosas De protección Para que tú Interpretes El sueño Como para Protegerte Como para Cuidarte El alma No hoy Mañana El día Menos pensado Cercano No largo Vendrán Y te dirán Las cosas Que tú Debes oír Las cosas Que tú Quieres oír Y si no Los sueñas Hablando Pues sueñalos Como los ves Recuerda Como los ves En el sueño Alegres Limpios Vestidos Heridos No sé cuánto Porque a través Del sueño Ellos Y ellas Se comunicarán Contigo Eso a mi punto De vista Es soñar Ustedes ya han visto La gente Se va Pero la gente Tarde o temprano Vuelve A regresar A ti A través De alma Así que amigos Y amigas Ese es el gran mensaje De lo que significa Para mi El soñar Con familiares Seres queridos Hasta pronto Buena suerte Dulces sueños Felices sueños